No podrás conseguir, cantando a todos, cantando, sueldo amigo, conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Bueno, nosotros hicimos esfuerzos por la web, ustedes que saben que la web es traicionera. Pero positivamente, por supuesto, y si deseable podemos interpretar unas cuantas cumbias, también no hay problema, nosotros hicimos esfuerzo por no aburrirles. ¿Ok? Te prometidas, que te de olvidar, cuando es querida, yo te superar, solo es querida, así me deja. Sabiendo que mañana irás con otro a lanzar. A ver, el coro. Si yo sé que esa vida que querés, no podrás ser feliz. ¡Fuerzo amigo, conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor! ¡Fuerzo amigo, conociste el amor! Gracias por ver el video